Ya está dentro de los padres de los hermanos. Visiblemente afectado, Boimar Muñoz, uno de los ciudadanos que presenció el accidente y quien alcanzó a ver a la pequeña Valentina con vida, rechazó que sigan ocurriendo muertes a causa de la mezcla de gasolina y alcohol. Triste es porque, como es justo que la persona tampoco tenga conciencia de estar manejando así, impactar a la niña, eso fue lo más impresionante y ellos realmente, no sé, se estaban en el estado de embriaguez. Miguel Granados, de 53 años, quien es el padre de la menor muerta, permanece en la clínica del norte en delicado estado de salud, producto de las múltiples fracturas y a la espera de varias cirugías. El accidente ocurrió en este puente de la quebrada La Valeria, en el municipio de Caldas, cuando los padres y su pequeña iban para misa. El dolor por lo ocurrido apenas empieza para esta familia. Saber que la irresponsabilidad de un hombre ebrio cambió la vida de una familia completamente, porque le quitó la vida a una chiquita que tenía solamente ocho añitos. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo Mazda es un hombre de 31 años, quien al parecer conducía con segundo grado de alcohol en el. Según la ley colombiana, para el segundo grado de alcoholemia se contemplan sanciones como la suspensión de la licencia entre 3 y 5 años, inmovilización del vehículo y una multa de 45 salarios mínimos legales vigentes.